Leonel Messi seguía en duda el miércoles como titular para el duelo de Argentina ante Paraguay por la tercera fecha del clasificatorio sudamericano. Así lo dijo el director técnico del albiceleste Leonel Scaloni. Tengo que verlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Esa es la realidad, se lo vio bien, se lo vio suelto, pero bueno, hablaremos antes del entrenamiento. En base a eso después veremos el resto del equipo. Si Messi queda fuera del once titular, Argentina podría disponer juntos a los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El calendario implica jugar, 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 jugar y hay veces que estás bien y no te pasa nada y hay veces que el calendario pasa factura. Lo que te puedo decir es que estamos en un momento de la temporada donde los jugadores están sintiendo el calendario. Todos, todos. Se puede ver que nosotros hemos tenido lesiones en jugadores que están llegando justos. Bueno, es un momento de la temporada, no creo que sea solo Argentina, pero bueno, es lo que hay. Messi, de 36 años, jugó un partido completo por última vez el 4 de septiembre, con su club, el Inter Miami, y cuatro días después participó 88 minutos en el éxito de Argentina sobre Ecuador. Desde entonces solo jugó 72 minutos en un par de encuentros, a causa de un presunto desgarro. Escaloni afirmó que Paraguay es una selección difícil y que es un cuadro que históricamente le pone las cosas complicadas a Argentina, que recibe a los paraguayos la noche del jueves en el Estadio Monumental. La albiceleste llega al tope de la clasificación junto a Brasil con seis puntos, mientras que el equipo guaraní suma un punto.